¡Aya! Me pone loco de alegría ver que por fin se está haciendo justicia y que se está abriendo una investigación penal no solamente en contra de Romero de Chams, sino contra su esposa, contra su hija, contra su otro hijo, contra la hijastra y con la hija de la hijastra. ¡Aya! Podrá parecer exagerado, pero hasta ese nivel llegaron a atascarse a manos llenas de los recursos públicos de Pemex, de enriquecimiento ilícito y hoy en día está yendo tras ellos por medio de una denuncia que está siendo encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto. ¿Qué va a pasar en este juicio? ¿Qué tanto fue lo que se atascaron estos infames? ¿Cuáles son las posibilidades de que este juicio prospere? Todo eso junto con las diversas reacciones que se armaron en redes sociales y nuestra espinosa postura, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos que toda la familia se avienta al piso. Ahora sí van por The Chams, por su esposa, por sus hijos y hasta por su hijastra. ¡Aya! ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Como ya les platicaba hace algunos días, fue muy curioso, muy irónico, como Romero de Chams estaba ahí en la mesa, se aventó al suelo porque creía que iban por él. Andaba ahí el señor canguro, la tremenda ratota, pensando, viendo que ya eran sus últimos días en libertad. Sin embargo, en esa ocasión fueron por Juan Collado, el socio mayoritario de Caja Libertad, quien hizo sus dagotas. Sin embargo, hoy en día se abre una esperanza de que se pueda generar o hacer justicia próximamente. Y todo esto viene por ese superhéroe que ha sido o que ha representado nuestro admirado Santiago Nieto, quien en lo personal he dicho que debería ser él el que encabezara a la PGR, por no solamente tener un instinto, una capacidad de investigación ampliamente admirable, sino también por esa valentía que está demostrando ir contra tremendos personajes que le han hecho mucho, mucho daño al país, a México. Pero miren, para estar todos en contexto, me gustaría que viéramos la siguiente nota publicada en este sitio, el diario de Chihuahua, la cual está titulada Van por de Chams, su esposa e hijos. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República, o FGR para los compas, al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero de Chams y seis de sus familiares. La acusación sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. De acuerdo con información del gobierno federal, las investigaciones llegan hasta la hijastra de una hermana de Romero de Chams. ¡Wow! Así como la ven. Y miren, para no poner ahí, dejarlo al aire y sí señalar los con nombres y apellidos, ¿quiénes son los bribones investigados? Debemos de tomar en cuenta que está siendo investigada la esposa llamada Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, ese que es fanático a los carros de lujo. Muy exhibicionista el muchacho. Muy espectaculares, pues sí, ¿quién no tiene gustos caros y finos? A costa del erario, a costa de Pemex, de los recursos de los mexicanos. También María Fernanda Osejo, esposa de Juan Carlos Romero. Podemos ver, de igual forma, que otra de las personas denunciadas por la Unión de Inteligencia Financiera es Ana Luisa Aguinanco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero. ¡Guau! ¿Cómo la ven? ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonito ejemplo! Estar atascados en este caso que implicaba no solamente llevarse los recursos públicos, sino también hacerle un gran daño a nuestro país, porque ¿cuánto no se dejó de ir como oportunidad de tener una autosuficiencia petrolera, de poder construir infraestructura mediante carreteras, mediante hospitales, mediante mucha obra pública, pero desgraciadamente se ha desaprovechado la oportunidad? ¿Saben, mi querida familia? Me pone coraje peor que Fiera Panzona ver toda la historia de roches que ha tenido Romero de Champs, y no solamente le basta consigo, sino también con sus engendros del demonio. Tan es así que aquí podemos recordar, con esta publicación de La Silla Rota, parte de los lujos que ha tenido este señor Romero de Champs, es amante a los Ferraris y a los relojes de oro de 18 oquilates. Posee un yate nada más y nada menos que de 3 millones de dólares y departamentos de lujo de Miami. Debemos recordar que este bribón fue también el protagonista del desvío de 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Francisco Labastida. Aquel escándalo, como recordaremos, fue conocido como el Pemex Gate, que Vicente Fox prometió que iba a haber investigación y pues realmente nunca sucedió nada. También hemos visto como algunos medios han podido corroborar, publicar, que además de este yate de 3 millones de dólares, también pagó casi 8 millones de dólares por los dos departamentos de ultralujo en una torre de Bad Club en Miami. Como ven, uno con la casita del Infravid prácticamente de 4 por 16, y este señor con departamentos de ultralujo. Ah, pero también aquí tenemos a la hija, que la querubina ha hecho sus viajes en jets privados y se menciona. En mayo de 2012, su hija Paulina Romero publicó unas fotografías en su cuenta de Facebook, en donde mostraba sus viajes a varias partes del mundo, en aviones privados y comerciales. Otro de los bribones que también se ha servido a manos llenas es el hijo de Romero de Champs. En 2013 se dio a conocer que Champs regaló a un Ferrari Enzo, edición limitada a su hijo José Carlos Romero Durán, según la revista Proceso, que este auto cuesta 2 millones de dólares aproximadamente. Asimismo, también tenemos que no solamente los hijos, hasta el chofer se ha dado una vida de lujos solo por ser chofer. Tenía el privilegio el señor de poder apostar hasta 30 mil pesos en carreras de caballos. ¿Cómo la ven? ¡Qué ridiculez! ¡Qué cosa tan absurda! Darse ese lujo, echar o jugar estas partidas, participar en estos eventos y así como si nada, apostar hasta 30 mil pesos. ¡Wow! Ver para creer. Por otro lado, nos llama la atención que el día de hoy en la conferencia mañanera, un reportero dio a entender que la secretaria del trabajo estaba apoyando a Romero de Champs, tan es así que no había ayudado a que se hiciera la toma de nota, es decir, como el registro o parte del trámite que es fundamental para el nuevo sindicato. ¿Por qué? Porque supuestamente el papá de María Luisa, alcalde, estaba siendo el abogado de Romero de Champs, algo que de forma posterior negó la propia María Luisa. Sin embargo, veamos o recordemos este momento. ¿Qué fue lo que preguntó el reportero a López Obrador sobre este tema? Dando a entender que existía cierta complicidad o cierto apoyo. Vean nada más. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Presidente, a la fecha, Romero de Champs sigue siendo líder sindical de Pemex con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, perdón, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paisano. Porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Champs desde 1993. Su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años pues también empobrecieron al país junto con el proyecto del neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas? Pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país. Bueno, miren, a reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Champs. Ah, pero déjenme decirles que este reportero no contaba con la astucia de nuestra hermosa y bella Luisa María Alcalde, quien más tardaba este cuate en hacer su pregunta cuando Luisa María contestó. Esto fue lo que publicó en su cuenta de Twitter, dijo Luisa Alcalde. Absolutamente falso que mi padre tenga alguna relación con Romero de Champs, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no sabe ni qué inventar. Guau, esto fue lo que dijo Luisa María. De igual manera publicó Diuca. Conozco a Arturo Alcalde desde mi infancia, tremenda tarugada y pésimo intento de calumnia. Cualquiera que haya seguido su trabajo o sepa a qué ha dedicado su vida sabe que es mentira. También nos llamó la atención lo que publicó nuestro amigo Jorge Gómez, quien dijo. El periodista, que hoy en la conferencia de prensa de López Obrador, afirmó que Arturo Alcalde de Justiniani, el abogado de Carlos Romero de Champs, fue mentiroso y perverso. Esto no puede pasar. Este tipejo debe ofrecer disculpas y explicar por qué mintió tan descaradamente. Guau, fuertes las palabras de Jorge Gómez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí se debería de disculpar al reportero? Finalmente también nos llamaba la atención qué dijo Daniel Márquez al respecto. Arturo Alcalde no es abogado de Romero de Champs, ni del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Lejos de eso, Justiniani y equipo han sido desde los años 90 abogados de la Democrática Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, que sufrió persecución sindical y despidos de gobiernos del PRIAN. Guau, así como la ven, mi querida familia. Aquí algunas personas señalaron a decir que fue todo lo contrario, que el padre de Luisa María Alcalde fue perseguido precisamente por afectar los intereses de Carlos Romero de Champs. Por todo esto, mi querida familia, nos queda la duda cómo va a ser la detención de Romero de Champs. Recordemos cómo en la detención de Collado, Romero de Champs se tiró al piso, pensaba que iban por él. Seguramente este señor no solamente tiene muchos cargos de conciencia, sino sabe que está hasta las manitas de embarrado de corrupción, hasta la garganta, diría el buen amigo Polo Puga. Sin embargo, dentro de todo esto, a mí me quedan varias conclusiones. Por una parte, me preocupa enormemente cuál va a ser el papel del Poder Judicial. Habrá que estar muy al pendiente, que no vayan a cruzarse jueces corruptos, magistrados corruptos o ministriculentos, que le vayan a hacer el favorcito y que le preparen el camino para que a la hora de la hora digan que por falta de pruebas, que por falta de elementos, se le está dejando en libertad, como muchas veces pasa. Por otra parte, me da gusto. Creo que se genera una bonita esperanza de que por fin se pueda hacer justicia. No sé si a estos señores se les pasó el bocado, si estaban tomando agua, hasta se me andaban ahogando. Si andaban comiendo loncha, a lo mejor hasta se andaban atrapantando. No lo sé. Sin embargo, lo que sí sé es que personajes como estos deben de dar un ejemplo de que deben parar al bote para que a muchos otros no se les haga fácil seguir este cochino ejemplo. Y por otro lado, como conclusión número tres, yo esperaría que la Fiscalía General de la República vaya con todos, no solamente con la familia de Romero de Chávez, porque seguramente hubo también muchos otros políticos que les hicieron el camino más fácil. Llámese contadores, llámese abogados y, por supuesto, también muchos otros políticos cómplices que se hicieron de la vista gorda para permitir que durante muchos años todos estos desfalcos sucedieran. Una de las mejores maneras de que se haga justicia es pegarles en el bolsillo, justo como lo dice nuestro amigo el doctor Alfredo Jalife. Por lo tanto, vamos a esperar que se pueda hacer justicia y estaremos muy al pendiente informándoles. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí pueda ser esto el principio del fin de Romero de Champs? Lo que sea que opinen que salga de su ronco pecharruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo, compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que se estapan más detalles del tremendo caso de la Caja Libertad, en donde ahora se ha revelado que fue un hijo del expresidente Ernesto Cedillo. Ay, sé que decían que era el mejor presidente de la era moderna. Por Dios, pues resulta que su junior, que su hijo, estaba relacionado a personajes muy vinculados a la Caja Libertad, como Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio, quienes recibieron varios favorcitos del gobierno.